No es un mito mafia, boba, ni cobrirse ni pistola Brinche, chaco, pa explotarte la mambriola Chaco, este te apoya en Cuba, yo ya Que todos los negros no es salsa soya Son de Camboya, que te está sacando ampolla Tú estás desde el frente que llegó el de Arroya Dicho de Boricua, espírita criolla Muerte al chota, muerte pa'l que viola Muerte pa'l que envidia, porque eso no es la consola Yo muerco al palo, tú sigues pastora Conge por conmigo, no sueltes la soga Pa' que salgas de la cola y yo la pola No sueltes la soga